Víjate y su voz se quedan con usted. Es un hombre de la familia de Petáque. Víjate y su voz se quedan con usted. Es un hombre de la familia de Petáque. Ella se dedica a la cuenta de narcotráficos. ¡Narcótico! Víjate y su voz se dedica a la Petáque. Víjate y su voz se nos haría mal y quiera hablar con Mike. Por cierto, a mí me gusta la Petáque. Bueno, ya vamos a ver. Víjate. ¿Cuánto debo pagar? ¡Chiga de madre! ¿Cuánto debo pagar? No puedo hacer eso. ¿Cuánto debo pagarte? No puedo hacer. ¿Por qué me trata de ser respetuosa? Víjate y su voz se quiere hablar con usted. Es un hombre de la familia de Petáque. Se dedica a los narcóticos y quiere que entramos en el negocio. Debe comprender que lo que le pasó a su padre fue puramente negocios. Lo que yo quiero, lo más importante para mí, es la garantía de que me dejan. No puedo hacer eso. ¡Chiga de madre! ¡Chiga de madre! ¿Por qué se ríe abajo? ¿Por qué ahora se ríen? ¿Por qué ahora se ríen, güey? No sé. Este cabrón, güey. Chico, chico... ¡Chica! ¡Chico! ¡Chico! Ya están. ¡Bajo el pie de tu ventana! ¡Chico! ¡Tú olha! ¡Tú�리! Me han informado que no estás en un momento con nuestro canal, que te gustaría cargarte. ¿Qué noticias? Por el momento, 50 mil de versiones. ¿Te parece bien? Perfecto, tenemos un trato. Señor Corleone, han tratado de violar a mi hija, la golpearon como un animal, su gana, a la izquierda. Güey, estuvo bien chico, estuvo con toda la... El churraso quiero hablar de usted, es un hombre de la fluida total, se dedica a la paz, contigo si quiere que me sea más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, Scott! Mira, es de hecho una de estas cosas por las 20 mil de y 20 mil de y certainly mil de... No, ya estaba bien, no mames. No, cortemos. ¿Puedo hacer eso? ¿Cuánto debo pagar? Bueno, no sé, ¿no? ¿Qué chingado será por qué? ¿Está bien? ¡Chingada, hermano!